La, 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 la Que no es exquisita como un gran asado con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema Eres exquisita y tan delicioso que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como tomo sin dejar ni miga Cuando a mí tú vienes tan proporcionada Te pongo nervioso y no actino a nada Vienen a invadirme malos pensamientos Y eso es lo que siento casi todo el tiempo Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema Eres exquisita y tan delicioso que me da fatiga Eres un pan fresco, me lo como tomo sin dejar ni miga Eres exquisita como fuente llena de frutilla y me gusta La, 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 laż ¡Gracias!